Lo primero que quiero decirles es gracias. Gracias por venir a esta plazoleta que tanto sabor tiene para nosotros, para los ciudarraleños. Y gracias por acompañar a Muma una vez más. Gracias por la respuesta que nos han dado esta mañana en las mesas. Gracias, y gracias y gracias serían las palabras que las mujeres de Muma llevaríamos de llevar grabadas. Gracias. Este año hemos conseguido, a través de una proposición que nos hizo el propio diputado Ángel Caballero, de poder iluminar esta parte de la Diputación, Inglia, el Balcón Central, como homenaje a esta víspera del día grande, de ese 19 de octubre que es mañana, y que es el día grande de las mujeres con cáncer de mama, de las que estamos y de las que vendrán. Son 44 mujeres diarias las que se diagnostican en nuestro país, y esto hay que tenerlo muy presente y no olvidarlo durante ningún año. Cuando llega el 19 de octubre, tenemos que tener también un recuerdo para las que se fueron, para las que haciendo camino y haciendo investigación y haciendo mucha fuerza por seguir adelante, no lo pudieron lograr. Hoy van a volar por Ciudad Real globos, globos de diferentes colores, de diferentes tonos de rosa. Unos significan la solidaridad con el cáncer de mama, con las mujeres y los hombres que lo padecen, y otros llevan nombres, incluso algunos los ven apoyados en los bafles, tienen hasta caras, esas caras son caras de mujeres que ya no están con nosotros, pero que fueron importantes en la asociación y en la batalla que tenemos emprendida con esta enfermedad que tanto daño hace. El 19 de octubre se celebra en España gracias a la asociación AMUMA, gracias a la asociación que tiene su sede en esta ciudad. Nunca anteriormente se había solicitado al ministerio la celebración de un día del cáncer de mama, al principio decíamos que en España, pero ya se celebra en todo el mundo. El mes de octubre, por excelencia, se celebra mundialmente y luego cada uno elige un día para esta celebración. Bueno, pues en España se celebra este día y este día se le debe, la sociedad española se lo debe a AMUMA, AMUMA de Ciudad Real. Mucho cuidado, que nadie se apunte en tantos que no les corresponden, aunque nos alegramos muchísimo de que nos siguieran todas las asociaciones de España de cáncer de mama, incluso asociaciones muy poderosas que tienen mucho que hacer con todos los tipos de cánceres. También ven globos morados. Esos globos morados son la solidaridad que tiene AMUMA con todos los enfermos de cáncer, con todos los hombres y mujeres que a lo largo de su vida han padecido, están padeciendo o padecen cualquier otro tipo de cáncer. El morado es el color universal para denominar la enfermedad cáncer. Solamente puedo despedirme hoy agradeciendo a la excelentísima Diputación la labor que ha hecho por iluminar esta zona tan recóndita de nuestro pueblo de Rosa y por qué no, porque el próximo año, en lugar de estar solamente este edificio, también tengamos el principal, el que es la casa del pueblo de todos los ciudadanos y es el ayuntamiento. Nos tienen que ayudar a que el ayuntamiento el año que viene también sea Rosa. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Algo que yo siempre supe que tu amor estaba aquí para encontrarse con mi vida dime solamente que me quieres y entonces descubriré en ti el camino más preciado La vereda donde yo Eres siempre atardeceres Porque con tu amor Yo sé que lo tengo todo Y aunque dude alguna vez Nunca encontraría el modo De librarme, de volver A quererte como siempre Yo te querré Ya la soledad encantaría Como pétalo en su flor Yo me caería Con tu amor Yo sé que me siento viva Y deseo que sea mío Todo el firmamento frío Y calentarlo junto a ti Toda la vida Toda la vida ¡Sigue, sigue, sigue! Dime solamente que me quieres Y dibujaré con mi mirada todo el mar que hay en el mundo Que emanar tanta emoción Hoy por hoy ya no me importa Dime solamente que me quieres Y dibujaré con mi mirada todo el mar que hay en el mundo Que emanar tanta emoción Hoy por hoy ya no me importa Porque con tu amor Yo sé que lo tengo todo Y aunque dude alguna vez Nunca encontraría el modo de librarme de volver A quererte como siempre Yo te querré Ya la soledad encontraría Como pétalo en su flor Yo me caería Con tu amor Yo sé que me siento viva Y deseo que sea mío Todo el vino y un malendo frío Y calentarlo junto a mí Toda la vida Dime solamente que no me importa Dime solamente que no me importa Me quieres Me quieres Un día que no me importa Un día casi sin presura Se me siento dormida Y calentarlo junto a mí Un día de mi vida 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 No me importa Y calentarlo junto a mí Y creer que la tristeza Un día de mi vida